Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un día más al Espacio Informativo de Televisión El Coronil. Como siempre, les comentaremos lo acontecido en nuestra localidad. Comenzamos. El Ayuntamiento del Coronil recupera la residencia de ancianos de nuestra localidad. Hace varios años, el Ayuntamiento del Coronil denunció un acto del anterior equipo de gobierno en el que se cedía la residencia de ancianos, la milagrosa del coronil, a las hijas de la caridad. Han sido varias veces en los últimos años en el que tanto una parte como otra han sido llamados a declarar para esclarecer este hecho denunciado. La pasada semana, y según nos informaba Jerónimo Guerrero, alcalde del Coronil, fue pronunciado como ilegalidad por parte del anterior equipo de gobierno el acto de ceder la residencia de ancianos, por lo que el actual equipo del Ayuntamiento del Coronil gana el recurso judicial sobre la propiedad de la residencia, pasando esta a ser de nuevo propiedad del coronil. A partir de hoy ya está claro, porque lo han dicho los tribunales, y la verdad yo creo que hoy debe ser un día feliz para todos los coronileños, porque es un día en el que el pueblo del coronil ha recuperado una propiedad que era suya. Y a partir de ahí hablamos de lo que queramos, pero lo que está claro es que la residencia del coronil era un terreno que se cedió al Ayuntamiento del Coronil, que se construyó con diversas subvenciones que dieron la Junta y que mucha gente recaudó dinero y que el Ayuntamiento también colaboró. Entonces, todo lo que es esa residencia de ancianos es propiedad del Ayuntamiento del Coronil y de todos los coronileños. Aparte de ahí, cada uno tendrá un porcentaje, hay gente que colaboró más, con T colaboró menos, pero todo uno es el pueblo del coronil. En la anterior corporación lo que había hecho era un contrato fuera de ley y ahora se demuestra que era ilegal, yo creo que es bueno que lo sepa los vecinos, porque hemos estado horas y horas, todo estaba en la televisión, horas y horas discutiendo sobre la residencia, y por fin hoy nos da la razón que el Ayuntamiento del Coronil, cuando gobernaba Izquierda Unida, hizo una ilegalidad. Yo creo que esas son horas de discusión en los plenos, en la cual hoy ya se acabó esa discusión. Ya había un tribunal, un jurado y un juez que ha dicho que lo que hizo fue ilegal. Era ceder lo que son los terrenos donde está construida la residencia a la congregación, a una multinacional, porque nosotros pensamos en la congregación de la hermana de la caridad, pensamos en las monjas, en su rey y demás, ¿no? Las monjas son algo que pertenecen a esa congregación o que trabajan en esa congregación, pero la congregación de la hermana de la caridad es una multinacional que tiene sede en París y que es una multinacional. Lo que sí dijimos es que tú no puedes ceder el suelo diciendo que no hay nada construido cuando estaba construida la residencia. Es decir, la residencia se construye en el año 95 y esta sesión se hace en el año 2007, diciendo que cedía un solar vacío y se le hizo una sesión altruita de un suelo diciendo que ese suelo no estaba construido la residencia estando ya construida. Y ahora incluso con esta resolución para ella no le va a afectar en nada y pueden estar ahí el tiempo que quieran. Además, nosotros le pusimos un contrato por delante diciendo que lo firmamos a 100 años si hace falta, que mientras que hubiese una hermana de la caridad en la residencia, la iban a estar rigiendo a ella. Ni nosotros le pedimos cuenta, ni le pedimos responsabilidad, es más, ponemos muchos medios del ayuntamiento, muchos medios laborales, muchos medios de trabajo para intentar que eso funcione y que las personas que son lo importante, las personas que hay allí, estén bien. En el consultorio del Coronil, cada médico pasará consulta una tarde por semana. El Ayuntamiento del Coronil ha realizado una serie de gestiones con la Consejería de Salud con las que se ha conseguido que a partir del próximo lunes 1 de octubre, cada médico pasará consulta en el Centro Médico Julio Borreguero del Coronil, una tarde por semana, de lunes a viernes. De viernes a domingo se continuará con las consultas de urgencia. Entonces, hablando con la Consejería, era una petición que habíamos hecho con Alfonso Medrano, que es el jefe de la zona de salud, pues hemos conseguido que uno de los médicos cada día, por la mañana hay tres médicos, uno por cada día, uno pase consulta por la tarde. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Porque cualquier persona que esté trabajando no tenga que perder el día de trabajo para ir a consultar al médico. Entonces, pero cada médico va a tener un día clave en el que pueda ir una tarde al médico. Pues llama a salud, responde, le dice, bueno, yo soy del doctor tal y su doctor pues tiene horario de tarde el lunes o el martes o el miércoles. Pues a partir de ahí ya esa persona pues puede asistir a consulta. Eso pues yo creo que es una petición que nos hacían muchos vecinos, que ha costado trabajo porque ahora mismo lo que se está haciendo es recortar en todo sitio. Hay guardias, por ejemplo, que los Molares pues se han recortado, no hay prácticamente guardias y hay muchos pueblos como Coripe, por ejemplo, que no tienen guardias médicas y nosotros ya no solo no recortamos sino que hacemos ampliar servicios, al igual que, por ejemplo, la ampliación del consultorio. Tanto el año pasado como este, presupuestados los presupuestos, no hay un céntimo para nuevas construcciones de edificios, pero sin embargo sí tenemos el compromiso de la consejera con un convenio con la diputación que esta legislatura vamos a ampliar el consultorio. Entonces, los servicios yo creo que en tiempos de recorte, pues en el coroní lo que estamos haciendo es mejorando todos los servicios médicos y servicios sanitarios, que eso no es porque nosotros seamos más altos, más rubios, más guapos, sino que hay una Junta Andalucía y un gobierno andaluz que sí apuesta por la sanidad y la salud y yo creo que eso lo tenemos que reconocer. El aula abierta de mayores Pablo Olavidez del coroní iniciará su nuevo curso en el mes de octubre. Desde el Ayuntamiento se citó a todas las personas mayores de 45 años interesadas en pertenecer al aula abierta de mayores, a una reunión informativa sobre el nuevo curso que se impartirá en el coroní a través de la Universidad Pablo Olavidez de Sevilla y que se viene realizando desde hace varios años en nuestra localidad con éxito. Tanto es así que en este año se cuenta con la novedad del aula abierta de mayores permanente para aquellos alumnos que tras tres años de aprendizaje han realizado su clausura del curso puedan continuar con su aprendizaje. Los alumnos que deseen ir por primera vez a estas clases y tener la oportunidad de ampliar sus conocimientos deberán realizar su matriculación a través de internet. Para ello el coordinador de Guadalinfo, Nicolás Martorán, les atenderá para su matriculación. El aula abierta de mayores está dirigida a mayores de 45 años. Su fecha prevista de inicio será el próximo 10 de octubre. Las clases serán impartidas como en años anteriores en el Centro Polivalente del Coronil. Se contará con profesorados de nuestra localidad y las clases magistrales serán llevadas por profesores de la propia Universidad Pablo Olavide, además de realizar viajes culturales a lo largo del curso. Y queremos hacer el grupo permanente, como ya estuvimos hablando el otro día. El grupo permanente significa que las personas que ya están graduadas vuelven a hacer un nuevo curso, a petición de ellos porque estaban interesados en seguir formándose. Lo que sí queremos hacer también es un nuevo grupo que estarían juntos con el grupo permanente. Solo se graduarían estas personas del nuevo grupo y el grupo permanente pues seguiría formándose pero no se graduaría en la Universidad Pablo Olavide porque ya están graduados. Serían 7. De momento deberíamos tener 15 para hacer un nuevo grupo. Pero si este lunes tenemos una reunión con una persona del aula abierta que viene aquí y entonces queremos intentar que si tenemos 7, 8 o 10 personas vamos a intentar tener las 15 pero si tenemos solo esas 10 personas tenemos que intentar que esas personas se gradúen también porque van a dar ese curso. En esta semana ha tenido lugar una reunión del Consejo Escolar para tratar diferentes puntos. El pasado lunes de la presente semana se celebró una reunión del Consejo Escolar Municipal en el Salón Multimedia del Centro de Servicios Sociales. Este Consejo Escolar está formado por la Concejala de Educación y Formación Isabel María Arjona, el AMPA, profesores y directores de los distintos centros educativos. Se trataron varios puntos. La elección de los días de libre disposición para el curso escolar 2012-2013 para su posterior aprobación por la Delegación Provincial de Educación. Elección de los días de vacaciones por el que se regula el calendario escolar y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los centros universitarios. Otro de los puntos tratados de este Consejo Escolar fue la propuesta para la celebración de la reunión de la Comisión Municipal de Ascentismo Escolar, finalizando con ruegos y preguntas. Ha abierto el plazo de inscripción para la Escuela Municipal de Deportes en su nueva temporada 2012-2013. Ciennasia de Mantenimiento, Iniciación Deportiva, Baile Flamenco, Zumba, Padel, Natación, Pilates, Yoga, Villar... Son algunos de los deportes entre una gran variedad que puedes elegir practicar en la Escuela Municipal de Deportes. El plazo para poder realizar tu inscripción ya está abierto. Deberás dirigirte al pabellón municipal para inscribirte y obtener más información. Además, para los menores de 14 años, el segundo deporte es gratis. El cuarto campeonato de España de fútbol chapas se celebrará en el Coronil a principios del mes de octubre. El pabellón municipal del Cornil acogerá a jugadores de fútbol chapas de diferentes puntos del país, en el que será el cuarto campeonato de España de fútbol chapas. Este encuentro se celebrará el próximo sábado 6 de octubre. Dará comienzo a las 9 de la mañana con la apertura del recinto y la entrega de documentación de los participantes. A las 10 de la mañana se iniciará la primera fase de competición y a las 5 de la tarde se jugará la segunda fase. Una vez finalizado el cuarto campeonato de España de fútbol chapas, a las 8 de la tarde se llevará a cabo la entrega de trofeos. Las inscripciones para la Liga Local de Padel y de Fútbol Sala ya están abiertas. Hasta el 11 de octubre tienes de plazo para realizar tus inscripciones en la Liga Local de Padel o, si lo prefieres, en la Liga Local de Fútbol Sala. Para ambos deportes deberás dirigirte a las oficinas del pabellón municipal del Coronil, donde podrás inscribirte y obtener más información. La inscripción para la cuarta Liga Local de Padel será de 40 euros, con una fianza de 20 euros por equipo. Solo se admitirán jugadores empadronados en el Coronil. En cuanto a la Liga Local de Fútbol Sala, el sorteo de la primera jornada se realizará el martes 16 de octubre. El inicio de la Liga comenzará el sábado, día 20 de octubre. Volviendo al deporte del padel, hay que mencionar a Francisco Jurado Sosa, que consiguió el pasado fin de semana proclamarse subcampeón de la quinta prueba de circuito de menores de Andalucía de Padel, celebrada en Utrera. El Club Deportivo Coronil fue recibido en la mañana del viernes por los alumnos del Colegio Público Mariana de la Calle. Una representación de cuatro jugadores acompañados de los directivos del Club Deportivo Coronil visitaron en la mañana del viernes a los alumnos del Colegio Público Mariana de la Calle, en la que pasaron por las diferentes aulas para incentivar a los más jóvenes al deporte y explicarles cómo compaginar la práctica de algún deporte con los estudios. Tras esta charla informativa y aprovechando el recreo de los alumnos, se pasó a una exhibición de fútbol en el patio del colegio, donde muchos niños pudieron meter un gol a uno de los jugadores del Club Deportivo Coronil, además de poder conseguir un balón. El recibimiento de los alumnos al Club Deportivo Coronil fue todo un éxito, con los que pudieron disfrutar de una mañana de colegio diferente. ...y ahora pues justo detrás de nosotros está Meji de portero y a cada niño que le está metiendo un gol, un penalti, pues le estamos regalando un balón, ¿no? Y bueno, ahí está nuestro portero, a ver si le meten mucho, a ver si le meten mucho que vayan balones para afuera, ¿no? Y luego eso, ¿no? Esa es la actividad que estamos haciendo ahora con ellos aquí en el recreo, un poquito de entretenimiento y por las clases pues estamos pasando para hacerle ver a los niños la importancia de los estudios y la importancia de la actividad física, ¿no? Estamos enseñando un vídeo y bueno, y muy bien, ¿no? Intentando hacerle ver qué tan importante es para los niños como para las niñas. La escuela se llama escuela de show, no es ningún tipo de baile, sino que lo que vamos a hacer es crear espectáculos para cualquier actividad que se realice en la población, cabalgatas de reyes, cabalgatas de carnaval, espectáculos en el colegio, en el campo de fútbol, en torneos que se hagan, en todas esas cosas, ¿no? ¿Un grupo de animación? Un grupo de animación. Y bueno, es baile, cualquier tipo de música y también lo que es trabajo de gimnasia acrobática. Está muy basado en todo lo que es el trabajo de las animadoras de fútbol americano, porque no solo se baila, sino que también se hace actividad acrobática. Pues tenemos previsto empezar la primera semana de octubre, en función de las inscripciones que tengamos para esa semana. Y pasamos a los partidos del Club Deportivo El Coronil, que se disputarán este fin de semana. Correspondiente a la Liga Nacional Juvenil, el sábado día 29, a las 12 y media del mediodía, se enfrentarán los equipos Club Deportivo Coronil África Ceuti, en el campo municipal de fútbol del Coronil. Al día siguiente, domingo día 30, se disputará el partido de la Primera División Andaluza Senio, grupo 2, entre los equipos Sutrera Club Deportivo del Coronil, perteneciente a la jornada cuarta. Y esto ha sido todo en el espacio informativo del día de hoy. Como siempre, esperamos que haya sido de su interés. Nosotros volvemos a emplazarles la próxima semana. Hasta entonces, que pasen una buena tarde y un buen fin de semana. Que lo disfruten. Ya saben que más información pueden tener a través de Internet, en el canal YouTube de Televisión El Coronil y a través de nuestras pantallas rotativas de lunes a viernes en horario de mañana. Que pasen un feliz fin de semana. Muy buenas tardes. ¡Gracias!